tiempo suficiente y para animarnos a esta hora y así nos aseguramos de mantenernos despiertos lleva por título la perversión de los centros especiales de empleo en ella interviene don David Mendoza Moreno retrato de la asociación de personas con pluridiscapacidad a DIAM accesi premio a queitas don Francisco Hidalgo Gómez jubilado alma mater de la fundación de TELAR y de la asistencia personal de la costa de Sol Occidental y don Borja Jordán de Ríos profesor de la Universidad de Salamanca y técnico del INICU a quien hemos tenido el gusto de escuchar esta mañana la competencia inaugurada y que será el además de aportarnos su visión en el tema y moderará y conducirá esta mesa redonda Borja, por lo que quieras muchas gracias Aplausos 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 Buenas tardes ánimo que nos queda todavía la tarde esta es muy mala hora pero hay que pasarla para eso vamos a tratar de que en esta mesa este rato se os haga interesante y entretenido me toca mi presentarla y tengo mi derecha a David Mendoza David Mendoza Moreno es licenciado en Derecho y premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona cursó un máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pompeu Fabra diploma de estudios avanzados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Autónoma también de Barcelona ejerce como apagado ha sido defensor judicial en procesos de discapacidad de personas con discapacidad tuvo un accés y en el premio en el premio Equitas por el libro o sea en el cual se publicó el libro situación actual y retos del régimen jurídico del trabajo de las personas en situación de excursión social y con discapacidad en España es secretario de la Asociación de Discapacitados del Alto Maresme miembro del Consejo Asesor de la Fundación Tutelar Quirio dirige el Departamento Político Social de Rimeo Estrería San Boy y ha sido profesor en la Universidad e investigador Pues muy buenas tardes buenas tardes a todos en primer lugar agradecer enormemente tanto al proyecto Trebol y a María Amelia y a todas las personas que lo hacéis posible cada día y enhorabuena por todo lo que habéis hecho y lo que os queda y lo que nos queda a todos por hacer felicitar y felicitarnos a todas las personas con discapacidad de que sigamos aquí dando guerra y a la hora y en el momento en el que estamos y por ello agradecer a todos vuestra presencia bien como tenemos poco tiempo y para hacerlo un poco más ameno y me voy a limitar para no comerme el tiempo de mis restantes compañeros que tienen mucha más experiencia que yo pero yo sí que quisiera como saben todos ustedes que el derecho por desgracia uno de los defectos que tiene es que mucha letra mucha norma y es bastante incluso para los que estamos en cuerpo y alma sacándole el zumo a todo lo que es el derecho para que sirva lo que tiene que servir que es que sirva para el día a día para los problemas reales y la gente que más lo necesita y que no se queden las normas en el boletín oficial del Estado y que no lo pongamos de pared en la casa sino que sirva para solucionar problemas del día a día pero como tengo poco tiempo ya les adelanto que si me dejo alguna cosa que les interese en el asunto yo voy a estar hoy aquí y mañana y os me encanta soy un adicto al trabajo porque por desgracia o por suerte en el día a día de los derechos de las personas con discapacidad tenemos y tenemos mucho todavía que hacer aunque estemos en el siglo XXI estemos en la era digital y parece hostia España va muy bien bueno va bien para los que le va bien y va mal para los que por desgracia queda mucho por hacer bien como tengo poco tiempo ya y centrándome en el objetivo del tema yo mi misión de hoy va a ser y les pido disculpas a los juristas que hayan en la sala porque yo también soy de formación jurídica pero lo voy a intentar hacer lo más accesible posible porque ese es mi objetivo de hoy porque mi objetivo de hoy va a ser entre otros a darles primero una misión realista porque yo no es que estoy aquí que me haya tomado una copa de más en la comida y que venga a decir barbaridades aunque alguno que más que tenga puede ser que lo que lo piense lo que voy a decir es realidades que existen no digo que todo el mundo las cometa por suerte pero saben todos ustedes que vivimos en el país de torrente y en el país de torrente pues hay barbaridades que hay que aceptar en la respuesta y mi objetivo es como por desgracia todo el mundo sabemos por desgracia en el sector de los abogados tenemos muy mala fama en el sentido de que con lo que se comentaba aquí que muchas veces pues uno acude a los sitios públicos al ministerio fiscal a tal y se encuentra pues que al final te acaban remitiendo un abogado y no todo el mundo los de oficio son gente muy buena pero a veces pues no llegan más de sí y tardan y etcétera y yo ya les explicaré un mecanismo en un ámbito tan bueno y tan malo que es el ámbito del trabajo que a veces pues hay experiencias buenas experiencias no tan buenas y experiencias malas que a todo el mundo nos lo podemos encontrar en el día de mañana entonces yo mi misión es sobre todo a los que tenemos una discapacidad que sepamos que herramientas prácticas sin que nos cuesten un solo céntimo podemos utilizar para tanto para nosotros como para ayudar yo por ejemplo en mi tiempo libre entre comillas me dedico a denunciar ante la inspección de trabajo y de seguridad social sobre todo en Barcelona pero también en varios sitios pues de usuarios chavales compañeros míos que no se atreven a denunciar no pueden irse vía judicial y un mecanismo gratuito accesible y fácil de utilizar que es una inspección de trabajo entre barbaridades que todavía en España se siguen produciendo en todos los sitios y ahora recuperando el asunto así que rápidamente porque todo esto no os preocupéis en apuntarlo porque lo vais a tener disponible a vuestra exposición bien yo hoy aunque deberíamos celebrar el día de la discapacidad pero yo pienso que más que celebrar tendríamos que reivindicar lo que todavía en este país mucho politiqueo haciéndose fotos baratas por ahí pero luego hay que luchar en el día a día que es lo que tenemos pendiente bien por desgracia todo el mundo sabemos los que estamos aquí y no voy a explicarlo porque lo sabemos y tampoco tengo tiempo ya me gustaría porque no tenemos tiempo lo que debería ser lo normal que es si nosotros estudiamos como esta mañana Borja no lo ha explicado perfectamente todo el sistema internacional toda la norma europea todo el sistema de España siempre va a que las personas con discapacidad estemos incluidas integradas que normalizadas bien pero que pasa que por desgracia a veces lo que debería ser la regla general se convierte siendo una excepción a veces y por qué pues a fecha de 3 de diciembre del 2015 todavía ya sabéis que las estadísticas siempre van con retraso pero de lo más reciente que hay oficial y todo esto mi objetivo es que los que estamos en asociaciones pequeñas y que tenemos muchos buitres alrededor deseando desgarrarnos y comernos las entrañas es que cuando vamos a pelearnos con los que parten el bacalao y los que tienen el dinero que va y viene como comentaba Borja que vean los que realmente estamos por la labor y que tenemos interés en ayudar en el día a día a las personas con discapacidad y no inventarnos el dinero en los bolsillos como más de un gerente o de determinados centros que ahora comentaremos pues por desgracia es el día a día y no me lo estoy inventando yo que basta irse a la prensa y verá la de estafadores y la de fraudes que hay en materia por desgracia tan cruda como es la integración real de las personas con discapacidad bien pues por desgracia lo que debería ser normal que es que las empresas de 50 más trabajadores cumplan lo que comentaba la famosa cuota de reserva tanto en empresas privadas como en el sector público que el sector público también es para pegar una buena paliza en el sentido cariñoso de la palabra que son los que deberían dar ejemplo y son los primeros que incumplen con algunas excepciones menos mal que voy a ser bastante crítico pero también hay excepciones muy loables pues por desgracia a fecha de hoy deciros que la mayoría la mayoría de las empresas que deberían cumplir con la cuota contratando directamente en el empleo cada día como que las personas con discapacidad no somos monstruos que nos tengan que meter aislados como si estuviéramos oye que la discapacidad no se pega a veces alguno que otro parece que deberíamos dar una lección de ponerse al día pues por desgracia otro tema que dice hostia el empleo de las personas con discapacidad si ha aumentado la contratación si pero como ha aumentado contratos temporales de un día cobrando miseria y compañía como es la calidad del empleo de las personas con discapacidad y luego dice no si si se ha hecho mucho pues a fecha de hoy todavía se reconoce nada más y nada menos que a 23 de septiembre de 2015 el Instituto Nacional de Estadística que no se le podrá criticar que mienta aunque a veces yo a veces también alguien lo dice pero con datos del Instituto Nacional de Estadística sigue y para que un propio organismo oficial lo reconozca cuánta mierda no habrá dentro eso hablando en plata pues se reconoce que a fecha de hoy la participación o sea personas con discapacidad que lleguen a estar en activo trabajando sigue siendo muy baja en España así que cuando leamos la prensa que se ponen ahora como viene la cita de electorales mira hoy que bien lo hacemos todo pues no todavía queda mucho por hacer y yo todo esto lo utilizo cuando uno va a conseguir recursos para proyectos de verdad de inclusión reales en la vida normal de las personas con discapacidad que vean que todavía queda mucho por hacer y otro tema súper importante por desgracia por desgracia donde hay que hacer a un hincapié que es donde se olvida es que las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental es el gran problema por llamarlo de alguna manera que es donde hay que actuar porque es precisamente donde dentro del mundo de la discapacidad no todo el mundo tiene la misma necesidad y ya que hay pocos recursos hay que centrarse en las personas que más especiales dificultades tienen que ya la propia norma si no reconoce que son la discapacidad mental e intelectual a partir de un 33% o ya la física pero con un 65% en adelante y esto por desgracia está demostrado que incluso dentro de las propias personas con discapacidad los salarios más bajos y las peores condiciones de trabajo las siguen teniendo la discapacidad intelectual y mental y está reconocido que esto es lo grave que siguen siendo los más discriminados en el día a día aún a fecha 23 de septiembre del año 2015 y luego otro tema que yo siempre lo pongo con datos reales yo que me muevo mucho en inspección de trabajo y de seguridad social que para mí demasiado hace porque los pobres muchas veces los pobres me refiero una forma de hablar los funcionarios faltan personal en inspección de trabajo y de seguridad social y por desgracia no puede llegar todo si no cumplo medidas alternativas como que yo pago y me desentiendo de meter y de contratar a personas con discapacidad directamente pues ya cumplo que esto es el efecto perverso que ahora comentaremos pues para que veáis que en España algo no cuadra es que de medidas alternativas aquí que yo lo marco con las inspecciones de trabajo y de seguridad social se han recaudado se ha hecho 17.321.981 euros en cambio ya veis de uno a otro donde está por desgracia el dinero que es lo que acaba haciendo que no se contrate directamente a las personas con discapacidad en el empleo normalizado y cuando hablo de normalizado porque aquí se puede hablar habéis escuchado que siempre es ordinaria trabajo no protegido sector hay muchas palabrerías pero a mí lo que más me gusta que esto ya es criticable es la que la propia estrategia española de discapacidad 2012-2020 que esto todo el mundo hay muchas estrategias muchos planes todo eso yo voy a hacer un resumen rápido pero que veáis que todo que es lo que debería ser que las personas con discapacidad somos personas normales no pegamos absolutamente nada ni mordemos ni hacemos que a veces en más de un sitio ya os contaré luego una anécdota y no la voy a contar ya porque no me puedo callar yo que me dedico a sensibilizar a las expresas normales y corrientes de que no somos cosas extraterrestres como se hablaba esta mañana y es una cosa yo he tenido gente que me ha dicho oye dos medio tontos me darían uno con discapacidad aún en España esta cultura no me lo estoy sacando de la chistera sino que son casos absolutamente reales que es lo que yo aquí os digo ¿cuál es el problema de el porqué que da tanto por cumplir hoy en día? pues yo como no pertenezco a ningún partido ni me juego ninguna cartera y soy libre y puedo hablar perfectamente y agradezco tanto a Equitas como a Fundación Trevo que no haya censura previa porque hay sitios que te hacen censura previa para no ir sensibilidades pero como no uno va con la cabeza delante no tiene por qué acacharse de nada el problema de España es como en todos los sitios que la jodienda no tiene enmienda o lo que yo llamo que los intereses de más de uno más que intereses son intereses interesados que aquí viene el problema ¿qué quiero decir con todo esto que estoy soltando? porque muchas veces quienes tienen que adoptar las decisiones que la norma les obligaría pues son con excepciones pero hay mucho partido político y mucho enchufado de turno que es el que tendría que aprobar los cambios pero como tienen contactos económicos que le dicen los famosos lobbies intereses pues hacen que esto no evolucione pero estamos en España y tenemos que aplicar ya la convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a mí cuando me dicen oye oye tú ¿cómo que criticas a los centros especiales de empleo? a ver hay de todo hay centros buenos y centros que tendrían que estar clausurados por ser un fraude de ley como una catedral como ahora lo voy a demostrar con casos reales que no me dicen tú estás flipado te has fumado un porro y estás aquí contando lo que te da la gana pues no y ya más casos absolutamente reales pues bien cuando alguien dice hostia es que ¿dónde dice que lo prioritario tenga que ser el empleo en el sector ordinario de trabajo? pues yéndonos a la madre del cordero ¿y quién es la madre del cordero? pues nada más y nada menos que la convención de Naciones Unidas que de todos los artículos que hay yo me quedo perfectamente cuando dice que lo que tienen que hacer todos los estados es que el mercado de trabajo para las personas con discapacidad sea abierto y por abierto es una palabra que viene a decir en el ámbito normalizado en el ámbito ordinario y no de forma segregada como hemos ido viendo anteriormente esta mañana bien ¿qué pasa? que muchas veces pues hay normas que parece que dan pie a que lo que estamos comentando en América y en Europa también está repuntando el empleo protegido el empleo llamamosle segregado no en el mercado ordinario sino especializado protegido en los centros especiales de empleo ¿por qué? pues porque por ejemplo entre otras cosas por el los intereses interesados que más de un sector potente tiene pues se ve en leyes últimas como del 9 de septiembre de este año en la que se ha reconocido al igual que las empresas de inserción que ahora son entidades prestadoras de servicio de interés económico general yo que parece aquí que les quiera pegar fuego no es mi misión sino lo que quiero es sea quien sea pero lo que no se puede hacer es que se abuse y que se explote de personas con discapacidad que aún en España hay casos aberrantes que incluso son incluso por la vía penal que ahora hablaré también de las funciones del ministerio fiscal hay que denunciar y de forma gratuita que todos podemos hacerlo porque es la única forma en este país de dando caña que se solucione el problema del día a día porque aquí el que no ve un riesgo de que vaya a la cárcel o un riesgo de que le pongan una sanción grave se acaba riendo de la gente para que se ríe de la gente nos rimos nosotros de ellos que es lo que hay que hacer a fecha de hoy también os quiero destacar que recientemente que sepáis que los convenios colectivos de trabajo la negociación colectiva que todo el mundo sabemos que suele mejorar y cobrar más mejor jornada etcétera pues desde el año 2015 hasta el 2017 esto obliga a todos los convenios colectivos de España se dice que los convenios colectivos lo que tienen que hacer es que los trabajadores que estén en centros especiales de empleo tienen que transitar tienen que ser contratados tienen que facilitarse que se contraten el empleo ordinario lo vuelve a destacar en la normativa actual ¿qué pasa? que lo que yo quiero decir los centros especiales de empleo en resumen por supuesto que se crearon con una buena finalidad en su momento como una forma de dar un empleo de dar habilidades de dar capacidad a las personas con discapacidad que por desgracia en el país de Torrente en el año 85 no es ahora pero aún faltaba mucho por hacer pero yo pienso pues no decir a autores de mayor envergadura para que me echen a mí las críticas pero que ya debemos superar que lo que debe ser es pues la vida normalizada en todos los ámbitos en la educación en la formación profesional en el trabajo pues como debe ser y ¿dónde viene el asunto? es aquí el asunto si aún si aún fue la verdad que los centros especiales de empleo cumplieran lo que debe ser su misión legal y la finalidad que es aparte de dar un trabajo adecuado a la persona con discapacidad es que tienen que dar un servicio de ajuste personal y social que muchísimos esto se lo pasan absolutamente por las partes nobles de abajo porque no lo cumplen y esto es su razón principal que debería ser que lo marca la normativa y esto yo solo resumo aquí porque más de uno y casos reales esto no existe y probándolo y denunciándolo una inspección de trabajo en la comunidad autónoma donde está inscrito ese centro especial de empleo lo clausuran y lo cierran por no prestar el servicio de ajuste personal y social porque para eso recibe las subvenciones y las ayudas y no es firmale un papel como que te he dado una asistencia que de eso hay mucho fraude como la prevención de riesgos laborales cabe mucho firmame aquí y haces muy bueno y no has visto ni siquiera lo que te tienes que poner de protección pues esto por desgracia no digo que todos pero es una cosa que tenemos que luchar pero ¿dónde viene la madre del cordero? pues viene la madre del cordero de que los que parten en el bacalao que tienen contactos profundos donde se dirigen las instituciones pues se ha corrompido y se ha pervertido el sistema ¿y por qué? porque las famosas medidas alternativas que en resumen la empresa que debería cumplir contratando a las personas con discapacidad directamente no lo hace pues puede en teoría con una serie de casos pero para que me entendáis pues hacer una donación de dinero contratar con un centro especial de empleo tal y ya eso son las famosas medidas alternativas ¿y qué pasa? que aquí está el negocio interesadamente y sin escrúpulos que más de uno han utilizado y que el poder público no se ha dado cuenta que esto es lo que está haciendo que ni se cumpla el empleo normalizado y que haya las situaciones que hay todavía de mucho mucho abuso ¿y qué pasa? aún la famosa LISMI famosa que ya está derogada por la normativa vigente que el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad vuelve a recordar aunque más de uno se le olvide que ahora diré porque lo repito entre otros artículos lo que tendría que ser lo normal es el empleo ordinario administración pública empresas privadas normalizado con apoyos que es la madre de la SUTI y que debería ser con los apoyos necesarios igual que uno necesita apoyos para ir a la justicia para la formación en el colegio normal y corriente no en centros segregados con intereses más de uno interesado más que de la finalidad de inclusión y de calidad de vida de esa persona con discapacidad pues aquí vuelve a recordar que debe el empleo ordinario ser lo que debería ser el sistema normal y corriente ¿qué pasa? ¿qué es a dónde voy ahora? por desgracia que es lo que yo quiero hacer reflexionar y es mi objetivo de hoy y ahora les enseñaré aparte yo les adjunto un modelo oficial de denuncia ante la inspección de trabajo y de seguridad social es que muchos centros especiales de empleo es una vergüenza están actuando en fraude de ley un sistema pura y simplemente de mano de obra barata el gerente se llena los bolsillos y a costa de la persona con discapacidad que luego no se acaba incluyendo de forma como debería ser el sistema en el sistema ordinario de trabajo y esto no lo digo yo que hay sentencias del tribunal supremo o sea no del tribunal de justicia de canarias con todo mi respeto a canarias sino que nada más ni nada menos de a nivel nacional que claramente que sepan ustedes que es lo que está pasando hoy en día que hay muchos centros especiales de empleo únicamente se mueven por intereses económicos de el gerente y no de la finalidad que tendría que ser que literalmente lo que hacen es amparándose en el sistema que la ley lo permite la ley lo permite otra cosa es luego que se descalifique o que se cierre por fraude de ley y por no respetar la normativa vigente pero que claramente es lo que está pasando las normas aunque a veces uno aunque esto lo vamos a entender todos aunque una oveja se disfraza de lobo al final sigue siendo una oveja y si el lobo se pone en pies de cordero sigue siendo un lobo pues es el fraude de ley viene a decir eso que aunque yo muerto un centro especial de empleo en teoría para cumplir lo que dice la ley si al final acabo siendo un prestamista y un enriquecerme a costa de no prestar los servicios de ajuste personal y social y lo que me mandaría la norma pues te acaban sancionando porque eso es lo que marca la norma y lo que estoy diciendo no es ninguna barbaridad por ejemplo casos ya del día a día y otra cosa que os digo llegar hasta los tribunales no es no es nada sencillo nadie tiene ni primero el miedo sobre todo los pueblos pequeños y luego los años que tarda uno de ver la luz vía judicial ¿qué pasa? pues son casi de ingrito montado a costa de la verdadera integración normal y corriente y vulnerando los derechos del trabajador y esto es absolutamente una infracción que no se puede tolerar y otro problema es el famoso típico el abuso que hay con la discapacidad intelectual ah no este como va a tener menos rendimiento pues lo tengo contratado con un contrato de bajo rendimiento y ya está pues tampoco se puede hacer si la ley lo permite pero hay que hacerlo bien hecho y hay que tener un informe de los famosos equipos multiprofesionales que más de un centro pues ni saben ni lo que son pues esto también hay casos reales del tribunal supremo tribunal supremo de España del año 2014 en la que no se pueden hacer contratos de bajo rendimiento a diestro y siniestro sino que tiene que autorizarlo un equipo multidisciplinar y asegurar que hay servicios de ajuste personal y social sino lo que se deja de cobrar de salario es absolutamente improcedente además de ser sancionable por las vías que correspondan y otro tema importantísimo el tribunal supremo también del año pasado pero esto es reciente en el derecho recuerda a los centros especiales de empleo que el trabajo se tiene que hacer dentro del centro especial de empleo eso yo tengo una limpieza de jardinería y los tengo a todos los trabajadores fuera como una empresa normal y corriente eso la normativa exige que tenga que ser dentro del centro especial de empleo además de recordarles que su misión es transitar y que sea un fuente al mercado ordinario de trabajo y lo que el tribunal supremo también ha destacado que es un fraude de leyes que no nos podemos acoger a la norma de forma formal para encubrir lo que sería una empresa pagando menos de lo que corresponda sino que realmente lo que tiene que hacer es cumplir con los servicios de ajuste personal y social que la mayoría no los están cumpliendo a fecha de hoy que es lo que tienen importantísimo ¿qué es lo que pasa? que es a lo que yo voy a hablar el instrumento que tenéis vosotros cuando os están vulnerando vuestros derechos y de forma gratuita y vuelvo a asistirlo que os quede a todos claros es la denuncia y la inspección de trabajo ¿por qué? porque todo el dinero que reciben estos centros especiales de empleo para lo que tiene que ser amparándose en las famosas medidas alternativas si no lo destinan o lo destinan indebidamente y destaco lo de indebidamente porque de esto hay muchos casos abiertos de fraude de estafas incluso por la vía penal es una infracción muy grave de acuerdo con la ley de infracciones en el orden social y lo que es una vergüenza es que en España a fecha de hoy la empresa que incumpla una cuota de reserva mediante la contratación directa simplemente es grave no muy grave que es mucho más sancionable y esto el CERMI lo ha propuesto varias veces pero el legislador sigue haciendo caso a eso que sepáis que todo esto cuando dice no, si ya está todo solucionado pues no para que el propio defensor del pueblo diga que hay que hacer una normativa para proteger en los centros especiales de empleo a las personas socialmente más vulnerables pues que sepáis que la cosa no está solucionada y lo grave de todo es que España quiso cumplir con la convención de la ONU y a cabo y precisamente para que veáis que lo que estoy diciendo no es ninguna cosa que me haya inventado yo el propio gobierno tendría que haber hecho y aún no lo ha hecho se obligaba desde el 1 de agosto del 2011 tenía un año que ya ha llovido desde entonces para que se obligue a cumplir con la cuota de reserva contratando directamente a las personas con discapacidad no subcontratando mediante medidas alternativas que era el chiringuito y el chiringuito que hay todavía montado y el propio legislador los propios gobernantes reconocen que el sistema que hay no funciona y es que tienen que hacer un sistema más eficiente o sea que reconocen que el sistema es deficiente con lo que debe ser que es el mercado ordinario con tratación directa y luego además que sepáis que tendría que haber hecho y no lo ha hecho en el plazo de un año desde el 6 de julio del 2012 otro incumplimiento más es tenían que haber hecho una nueva ley con un nuevo sistema para que haya empleo de calidad para las personas con discapacidad pues ya me dirán si alguien sabe que ha salido eso la agradecería pero que sepan que no que no ha salido son de estas cosas que están disposición final decimos esta cosas que salen y luego no se cumplen que sepáis que desde septiembre del año pasado el gobierno ahora yo sé que está en borrador pero a ver si lo cumplen lo que tienen que hacer que aquí esta es la vergüenza nacional es que tú vas a un al INEM o un empresario con buena fe o sea enterarse y que más de uno no sabe ni ni qué hay ni qué no hay y esto el gobierno quiere que se coordinen los servicios sociales los servicios de empleo para que cuando una cosa con discapacidad se le ha identificado automáticamente se le coordine y pueda tener un trabajo normalizado como debe ser y ya una cosa que me gusta ya no se hablará de qué discapacidad tiene y qué no puedes hacer sino qué capacidad tienes y qué sí puedes hacer y luego ya para concluir yo lo que quiero destacar hoy y lo voy a decir sin pelos en la lengua lo que no puede ser a fecha de hoy es que el sistema que hay perverso de bonificación y de subvención de la seguridad social la persona con discapacidad esté en un centro especial de empleo esté en una empresa ordinaria sea autónomo soy persona con discapacidad es persona con discapacidad y el sistema de ayudas tendría que ir siempre con la persona igual que la formación el cheque de formación que tanto se habla va con uno el tiempo que esté tendría que ser la misma ayuda la misma bonificación por la situación de la persona el tipo de discapacidad y sea quien la contrate siempre que cumpla con los objetivos de que luego no la contrate y luego la tenga en condiciones que no proceda eso es lo que tendría que ser lo que tendría que haber que esto yo me he peleado mucho es igual que hay un informe para un modelo para denunciar gratis porque a veces uno no sabe qué tiene que poner pero la inspección de trabajo ya tiene un sistema fácil que yo le pongo aquí el formulario pero por qué las comunidades autónomas que es el otro chiringuito que hay por toda España por qué no tienen un modelo que pueda dirigirse fácil accesible a ver si va uno y le lleva un papel te lo cogen pero por qué no hay un modelo para comunicar cuando dan subvenciones de ellas de que no se están destinando para la finalidad que tiene que ser del empleo de la persona con discapacidad y ya acabo finalizo que el gran problema que tenemos en España que a veces la gente dice bueno no solo nos protege la norma cuando tenemos cuando estamos trabajando la norma también nos protege cuando en una entrevista no dan por culo en el sentido el día te llamaré y luego no te acaban contra todo uy usted tiene esquizofrenia uy fuera 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 no no a mí me han dicho oye traeme uno con discapacidad que no se le note eso a quién no se lo ha vamos es que es el país del torrente pues que sepáis que este trame a alguien que no se le note la discapacidad el artículo 16.1 letra C esto lo tenéis no os preocupéis son mínimo 6.000 euros de multa aunque no te lleguen a contratar si es una discriminación que es lo que tenemos en España discriminaciones indirectas las hay a corrillo y eso es el caballo de batalla que hay que luchar todavía y en un ámbito que es el problema que tenemos nosotros nuestros compañeros nuestros amigos que es en las entrevistas que es proceso de selección es donde con toda la jeta más de una vez se cometen los abusos y que esto que sepáis que también se puede denunciar y en este enlace que aquí lo tenéis lo tenéis un sistema gratuito público y adelante muchos ánimos y a dar caña que es lo que tenemos que hacer a mi izquierda tengo a Francisco Hidalgo Francisco Hidalgo está casado y tiene tres hijos esto es lo que me pone aquí que es es una persona autodidacta en la actualidad está jubilado él ha sido tiene una amplia experiencia profesional ha sido administrador y jefe de recursos humanos ha trabajado en diferentes asociaciones como voluntario y con diferentes tareas como contable asesor del presidente en la expanden vocal de la junta directiva ha sido presidente también ha trabajado como gerente también en la expanden actualmente él es voluntario en Fundatul y luego también es liante a mi me lia algunas veces para hacer cosas me dice Borja que se me ha ocurrido no sé qué y tal y entonces va a intervir y hacemos y hacemos alguna cosa ¿verdad? bueno le toca le toca ahora le paso la palabra a Francisco Hidalgo aplausos aplausos Yo, esto no está en el guión, pero me ha parecido importante que eso es una persona con esquizofrenia que le pedimos que nos hiciera un dibujo o algo para una jornada. Y se nos presentó con eso. Claro, al principio no sabíamos qué era. Entonces él nos explicaba que él es el muñeco, está roto, que la cartera significa que está buscando trabajo en forma de hacerse. Y las manos son las empresas y la fundación que le ayudó a conseguir que con el muñeco y se integran. Hoy está trabajando, lleva 6, 7 años trabajando, se ha casado. En fin, es uno de nuestros éxitos y de nuestros orgullos de haber ayudado a esa persona a promocionarla. Yendo a cuando me llaman y me dicen que venga aquí a contar mis experiencias, imagino que se llaman no por lo que estoy, porque hayan, 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 hayan. Pero me pidieron que habláramos sobre los centros especiales de empleo, sobre los centros especiales de empleo, lo, la subversión, la, lo mal que lo están haciendo. Yo no, es la primera vez que me pongo delante de ustedes, delante del público, y que lo que diga o lo que haga, pues perdonadme, porque no lo sé. Pero bueno, yo no, no tengo, soy una persona autodidacta, no tengo estudios ninguno, y quizás tenga que decirle por qué. Yo me llamo para hacer cuidado, nací en el año 42, es decir, tengo 73 años, nací en Ronda, en Brau Han, en Ronda, por cierto, es un pueblo donde se juega al truco, el único pueblo de toda la serranía que se juega al truco, y creo que también se juega al truco. ¿Por qué no soy autodidacta? Es decir, ¿por qué no tengo estudios? No tengo estudios porque mi padre era guarda en una finca que estaba al pueblo más cercano, a 23 kilómetros, el único medio de transporte que había era un burro, y entonces intentaron meterme en el colegio salesiano de Ronda. No me admitieron, porque era jojo. Después intentaron, mi padre y uno de mi poro, intentaron meterme en la escuela de arte y oficio de Málaga, Francisco Franco. Tampoco me admitieron, porque quería ser jojo. Después tuve la suerte de ir a una academia particular de un señor que se llamaba José García Huillo, y allí ese señor se enseñó a casi todo lo que sé, y me pensó que me preparó para que fuera oficialista de la caja de Ronda. Bueno, tampoco pude entrar, porque era cojo, y en la caja de la roja de Ronda no admitían a los cojos. Después ya me vine a la Costa del Sol, y en la Costa del Sol yo siempre vivía haciendo cojos, y luego nunca me sentí minimalico. Yo ahí, no, usted, Listero era una constructora, Listero era una persona que iba por el tajo de la obra, tomando nota de los que estaban trabajando, para pagarle la roja, y yo después dividí mi vida de obra, bueno, casi, la terminé, en el Casino de Andalucía, como hoy director de recursos humanos en aquella época, la gente personal. Después fui a Aspatel, me llamaron, me metieron, me fue a un ser de cerveza, y ahí ya, la historia termina más, pero bueno, peor para ella. Y yo, el primer contacto me tenía por la discapacidad, por tal, porque yo era discapacitado, pero no entendía que yo fuera, yo no entendía que yo tenía 100 mil cuadros, entonces, la primera, en el año 1980, que me llaman, Aspatel, y empiezo a hablar con ello, ahí conocí la discapacidad, ahí conocí a gente que, desde ahí, por caridad, por deslito, luego allí, donde me hicieron, cuando llegaron unos profesionales, y me conocían por los tíos, que estaban por ahí, que había discapacitado otras cosas, y me enseñaron así. Tuve la suerte, de cuando vino por Norman, a York, estábamos Salvador y yo allí, estábamos allí, y entonces, yo no sé, aquel día, me pareció como que, me ha visto algo increíble, y yo decía, esto cuando lleguemos a Marbella, lo hacemos, y efectivamente, llegamos a Marbella, y fue un éxito, total y absoluto, fue, desde el primer día, además, llegamos a tener, ciento y pico personas trabajando, después, las cosas dan vueltas, pero, ahora en la fundación, pues, ya hemos llegado a tener, hasta 70 personas, ahora, como estamos en, en época baja, probablemente estemos en 60, lo que nos ha llevado, quizá, a la situación de vida, porque, en ese momento, los padres, vivieron con su hijo, ya tenía garantizada la casa de por vida, y se alejaron de las, de las asociaciones, y, ese puesto, y, ese, eso que, ese vacío que se produce, en las asociaciones, lo ocupan, los profesionales, que también ven, como van a seguir, cobrando, pero van a, a, a tener, más garantía, en el puesto de trabajo, y en ese momento, también, funcionarios, que, eh, se unen, se unen, se unen, en tres factores, los padres se retinan, los profesionales, o ciertos profesionales, se adueñan, del espacio, donde han dejado los padres, libre, los funcionarios, quieren controlarlo todo, y, y, con el concierto, de la segregación, para controlar, que no, se produce, el efecto, de los corralitos, eh, se tienen todos juntitos, todos preparados, allí, para que el funcionario, cuando llegue los cuentes, para que el profesional, esté vigilándolo, y no, eso, y la familia, que mi hijo, esté, ahí, con un tranquilo, que no le pase nada, es decir, y la administración, ve el cielo abierto, le da a los, a los tres elementos, le da lo que querían, vean, los, corralitos, yo no digo que esto sea todo el mundo, digo lo que, yo he vivido, que ha ocurrido, he vivido, he visto, como cambia el lenguaje, cuando ocurre esto, cambia el lenguaje, en las reuniones, es decir, yo iba a las reuniones del CEA, y a las reuniones de, de la agrupación malagueña, y solo se hablaba de derechos, y solo se hablaba de personas, con discapacidad, pues hoy, solo se habla de convenios, de precios, de conciertos, de plazas, es decir, la persona con discapacidad, que da el centro de atención, de todas las discusiones, de todas las peleas, pasa a ser, un número en la cuenta de resultados, pasa a, a estar allí, la administración, los funcionarios, que van a controlar, los corralitos, los que tienen muy fácil, les cuestan, y ellos, hasta un, que se lo pica, cuando lo vienen, por acá. el profesional, los tiene todos juntos, yo creo que eso es un error, pero bueno, así, así lo he vivido yo, y así creo, creo que, no es el camino, y en ese, en ese, sitio, aparecen los centros especiales de empleo, los centros especiales de empleo, yo no digo que se crearan, para segregar, pero, desde luego, no lo han conseguido, y no lo digo yo, lo dice Arbor, en 1997, decía, los centros especiales de empleo, son instrumentos de integración, en el empleo, mediante un régimen, de segregación laboral, integradores, imaginadores, a la vez. Manuel Rodríguez, 2000, dice, resaltan que los centros especiales de empleo, suelen ser más bien, el final de la carrera, laboral, de los discapacitados, que trabajan en el empleo, y el fracaso, yo pienso que el fracaso, en los centros especiales de empleo, parte del propio decreto, de propia ley, que lo crea, porque, decía David, que tenían la misión de integrar, pero esa es su segunda misión, tiene la primera, que dice, que son aquellos, cuyo objetivo principal, sea el realizar, un trabajo productivo, participando, regularmente, en las operaciones de mercado, ese es su, su objetivo principal, y como secundario, integración del mayor número, de minoritarios, del régimen, de trabajo normal, los centros especiales de empleo, están cumpliendo la primera, porque además, según el decreto, parece la más importante, parece, como, podríamos decir, para lo que ha sido creado, lo otro es secundario, porque incluso, yo, me hace mucha gracia, cuando se haga integración, pero el centro especial de empleo, si no tiene durante tres años, una persona, que ha hecho fija, y ha cobrado la subvención, le quitan la subvención, es decir, le obligan a tenerlo durante tres años, contratado, y no lo pueden pasar, a una empresa dominante, porque perdería la subvención, eso, pues bueno, pues si eso es, ayudar para la integración, y ahí, cuando se crean esos centros especiales de empleo, a alguien, se le ocurre que hay que hacer un convenio, convenio colectivo, el último convenio, se publica en el boletín oficial, el 20 de septiembre del año 2012, es el 14 convenio, colectivo general, del centro de servicios de atención, personas que han tenido capacidad, que yo he destacado, unas curiosidades que tiene ese convenio, y es que las entidades que dicen, desde luego, agradezco a las personas que han indicado capacidad, son los firmantes, es decir, quien firma el convenio, colectivo, de centros y servicios, donde se guardan subvenciones, 100% de la seguridad social, no hay todavía, porque cada comunidad autónoma, mejor tiene otra vez, pero el 100% de la seguridad social, lo tienen todos, 50% del salario mínimo, y con estas, con estas leyes, estas personas, han montado, sus líneas, yo como bien ejemplo, he hecho, un cuadro, de lo que ocurriría, en mi zona, donde yo vivo, un hotel de temporada, que abriera, desde el 1 de mazo, hasta el 31 de octubre, que tuviera una plantilla, de 50 trabajadores, de las cuales 5 para el limpiador, ese hotel, se vería obligado, por su famoso 2%, a contratar a una persona, con discapacidad, con un contrato eventual, de 8 meses, que como, no llega al año, no cuenta con bonificación, de la seguridad, ese hotel, se plantea, inmediatamente, y joder, que llaman, un centro especial de empleo, que hay muchos, de este tipo, y le dice, externalizo, de acuerdo con la, la segunda, la medida alternativa, externalizo, el servicio de servicio, le ha ocurrido algo curioso, resulta, que ya no tiene obligación, tiene 5 personas, menos plantillas, ya no tiene obligación, de cumplir con el 2%, comienza en una empresa, colaboradora, de crear empleo, para personas con discapacidad, mediante el contrato, si este hombre, contratan, bueno, el convenio en vigor, nos tenería, en el día de hoy, la costa del sol, 5 limpiadoras, le costarían, en los 8 meses, que va a estar, funcionando, 83.488, con 0,2 euros, el contrato, si hace eso mismo, con un centro especial de empleo, teniendo, tomando como, como parámetros, que en vez del asentismo normal, de una empresa, como son personas con discapacidad, le subimos a un 15% del asentismo, situamos en los gastos generales, que yo no sé que gastos tienen, pero bueno, algunos tendrán, un 10%, pensamos que esa persona, que ha montado el centro especial de empleo, tendrá que ganar algo, pues si jugamos en un 15%, el beneficio industrial, ese hombre, ese centro especial de empleo, le costaría, le facturaría el hotel, 21.187,60, hay 60.000 euros, entre hacerlo de una manera, o de otra. Yo no la calculo a diferencia, la he dicho así, memoria por qué está, y está bien. Y tiene como añadido, la empresa, que no tiene obligación, ya, de contratar a una persona, con discapacidad, se ha convertido, en una empresa crecedora, de la famosa RSC, del Consejo de Sociedad Corporativa, es decir, una persona, que se está preocupando, de estar, el centro especial de empleo, está cumpliendo con su objeción, pero es que además, casi lo tenemos que aplaudir, está haciendo entreordinario, porque está, llevando a las personas, la empresa ordinaria, y además, en la mayoría de los casos, individualmente, es decir, que está, lo he adquirido un pelo, y hablo, con conocimiento de causa, porque lo supo todos los días, estos centros especiales de empleo, no quieren personas, no quieren personas, no quieren personas, no quieren personas, con certificado de igualdad, que es totalmente distinto, yo he visto, he visto, como en un centro especial de empleo, de esos, que utilizan el contrato, el trabajo, o servicio, determinado, obra o servicio determinado, por lo cual, nos despiden, en el momento, que la empresa dice, este no me gusta, yo he visto despedida, una señorita, por un whatsapp, y esto, a costa de quién, a costa, de que la persona, con discapacidad, que hace el mismo, se va a los empleos de más, pero, se aplique al famoso convenio, y cobrase al empleo, y se va a la ordenada, a costa de todos los empleos, que financiamos, los 60 mil euros de eso, lo que financiamos, entre todos, y, y tiene las consecuencias, que las personas, con discapacidad, las que tienen, pero hay alguna discapacidad, pierden oportunidades, yo, estaba haciendo esto, y decía, que negro está el túnel, que negro está esto, y, entonces, analizando, me encontré, con que, el tribunal supremo, la justicia, quizás, haya venido, a echar una mano, en el, el círculo infernal, este, de superprotección, de, leyes, sea, de un avión, y, hay, aquí, me refiero, a cuatro sentencias, del tribunal supremo, donde, dice, el tribunal supremo, son, para casos concretos, con lo cual, no se puede, no queda anulado el convenio, sino dice, para el caso de sucesión, de empresas, el trabajo de limpieza, el trabajo de subcontractas, que, le tienen que ser aplicado, o, el convenio del sector, de la actividad, en que trabaja, y no el convenio, de, del centro especial de empleo, yo pienso, que si, en algún momento, le, plantearan, al tribunal supremo, no sé, como lo sea, no entiendo cómo, la, la discriminación, que supone, ese convenio, por regular, no condiciones de trabajo, sino, en una condición humana, como es la discapacidad, también, anularía el convenio, normalmente, yo, de todas maneras, le gustaría apelar, a la patrocinadora, y a los sindicatos, que, de verdad, se lo pensara, porque, no estoy hablando, del dinero que cobran o no cobran, estoy diciendo, que, regular, por una condición, humana, las relaciones laborales, me parece, un poquito, difícil. Hay un, señor, don Ángel Pantone, yo no tengo la suerte, de conocerlo, le sigo mucho, de las redes, sociales, ese hombre, escribe, en una página, escribe lo que yo acabo de decir, pero bien dicho, como ya lo dijo, bien escrito, y en condiciones, le deseo, la dirección, el correo electrónico, aquí, imagino que, María Emilia, lo pondrá, en la red, cuando lo podréis mirar, porque, porque, se hace nada de eso. Y ya, casi, vamos, terminando, porque, habrá que hacer algo, yo creo que, que tendríamos que, que cambiar cosas, hacer, darnos cuenta, que hasta ahora, a lo mejor, hemos estado, empujando, la dirección contraria, habría que, a lo mejor, que cambiar de dirección, yo creo que, no habría problema, estaríamos, creo que si es bueno, estaríamos, de poder, poder cambiar, y, porque, yo pienso, que habría que, empoderar, a la persona, con discapacidad, y hacer, todo, para él, pero sin él, hacer las cosas, para él, pero con él, no sin él, creer que puede, es cuestión de oportunidades, de apoyos, no es, y exigir, que se cumpla la cuenta, para conseguirlo, yo pienso, que podríamos, conseguir, que se anule el convenio, con discapacidad, romper el círculo, de protección, convencer a los padres, que la inclusión, es lo mejor de la ayuda, convencer, a los profesionales, que, guardar personas, en un corralito, no es, bueno, no es el camino, que es mejor, para ello, entre todo el mundo, o, aplicar la convención, y, y, tiene más valor, porque si no, yo creo que, se crea frustración, exigir a las administraciones, que cumplan, la convención, ofertando, los apoyos necesarios, que puedan tomar la decisión, vivir, estudiar, trabajar, divertirse, con lo que ellos quieran, con lo que ellos quieran, y que los centros segregados, sean la última opción, y siempre que ellos lo pidan, es decir, que nadie vaya al centro segregado, porque su hermana, su padre, o su madre, o no sé quién, ha opinado que es lo mejor, sino que sea él, el que elija, yo no digo que haya que opinarlo todo, pero que solo vaya al centro segregado, el que realmente, pida, ir al centro segregado, y hacer todo, por último, que se haga con ellos, todo lo que se haga con ellos, y expulsar, a los aprovechados, de los centros especiales. La mejor forma, probablemente, pudiera ser, cambiar, la forma de conceder las subvenciones, decía el amigo, ¿por qué? La subvención, de un, centro especial de empleo, para el centro especial de empleo, si el, capacitar a la persona, que era el centro de empleo, el centro especial de empleo, en principio, no tenía que tener, ninguna protección, quien tiene que, realmente, al que le faltaba, un cuarto de pata, es a mí, no a la empresa que me contrate, entonces, quien necesita el apoyo, soy yo, quien debiera tener, si es que hay, para mí, una subvención, o algo, tendría que ser, una tarjetita, un premio, que era, o un complemento, que yo llegara a la empresa, y decía, oye, mira, si me contratas, tienes estos beneficios, a mí, y que si yo me voy de esa empresa, me lleven mis tarjetitas, subvencionar, a los centros especiales de empleo, no, me parecería mejor, no, y que luego, además, la subvención fuera proporcionada, porque, claro, no es lo mismo, subvencionar, a una persona, que tiene un 33%, de la discapacidad, que a una persona, que tiene un 65%, y no entre, o si es, o no es lo mismo, entre la mental, que discapacidad intelectual, es decir, cada uno tiene, entonces, que fuera, o la pena, que no fuera para todo el mundo igual, y, bueno, y otra cosa, denunciar, expresión de trabajo, como ha dicho, David, y exigir al gobierno de la nación, que recupere, las bonificaciones, de la seguridad social, de los contratos temporales, en la Costa del Sol, los contratos son temporales, porque la Costa del Sol, es temporal, y la hostelería, igual que la calle de Valencia, la hostelería, a Tego, a la Emilia, a todos, a todos, a los que hay condenidos, a los que hay condenidos, a todos, ah, y por cierto, ya alguien conoce las reglas del truco, si eres grisa, por favor, muchas gracias. ¿Es que está en normal? Siempre es porque en normal. ¿Name el volumen? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Nada, voy a poner voz de hombre. Bueno, gracias Francisco, por tu aportación. Y antes de abrir el turno de preguntas, yo quería hacer un par de apuntes sobre el tema, le dije a Mela que podía decir lo que me diera la gana, y como vamos bastante tiempo por la tarde, pues, haciendo abuso de confianza, pues voy a decir lo que me diera la gana. Mirad, en el año 2010, yo creo que el Ministerio se confundió, el Ministerio de Trabajo se confundió, y nos encargó que le hiciéramos un informe sobre la situación de los centros especiales de empleo en España. Y nosotros se lo hicimos. Cuando yo creo que se confundió, yo creo que se confundió porque nos lo fue a pedir a nosotros, nosotros le hicimos el informe que le hicimos, es decir, un informe crítico. Y luego nos fueron corriendo a borrazos durante dos o tres años en diferentes sitios por culpa de ese informe. Pero básicamente de ese informe, y después de revisar muchas aportaciones de mucha gente, sacábamos dos o tres cosas claras. Y una de ellas, no sé, a mí me lleva a preguntarme, la primera de todas, que siempre me la pregunto es, ¿por qué aceptamos la segregación en el empleo como algo normal? ¿Por qué nos pegamos por la integración escolar? ¿Por qué nos pegamos por la integración educativa? ¿Por qué defendemos a ultranza la participación plena en la sociedad hasta un determinado nivel, hasta un determinado estatus en la vida y cuando llegamos al momento del empleo asumimos como normal la segregación en el empleo protegido y en los especiales de empleo? Es una pregunta que siempre me hago. Dicho esto, y como pregunta y como reflexión, hay tres o cuatro cosas que en los especiales de empleo están más o menos claras. La gestión de los especiales de empleo si hicieramos un eje de artisas y ordenadas en el que por un lado tuviéramos la atención en las personas y por el otro lo que es la gestión económica y los beneficios, porque como empresa el centro especial de empleo tiene que sobrevivir, pues tenemos una línea en la diagonal que sería el equilibrio. Hay centros en los que se prima la gestión dedicada a las personas y ponen en riesgo la producción y hay centros en los que se prima la producción y ponen en riesgo los derechos de las personas. Hay que hacer una gestión equilibrada, lógicamente, pero en el mundo de las organizaciones aquellos centros que normalmente llevan detrás una organización del hábito de la discapacidad suelen estar más en la línea de defender los derechos de las personas que trabajan en esos centros. Y cuando hablamos de otro tipo de centros especiales de empleo que no están dentro de los parámetros de las organizaciones y que son puramente empresas configuradas como centro especial de empleo, el riesgo de que la gestión pase por encima de la persona es grande. Y esa es una reflexión que debemos de hacernos. También es cierto que el dato que refleja el porcentaje de transición de las personas que pasan por los centros especiales de empleo y que llevan empleo ordinario es nulo. No es que diga mínimo, es que es prácticamente nulo, prácticamente inexistente. Luego, la función de ser agentes para transitar hacia el empleo ordinario no existe. Hay una realidad y es que en este país la inversión que se ha hecho en empleo protegido es mucho, 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 mucho y tres, mucho más, más grande que la que se ha hecho en el fomento del empleo integrado y del empleo ordinario. Entonces, nosotros, acabamos ese informe haciendo una serie de propuestas, pero yo básicamente me quedarían dos. Una, y ahora mismo no pediría mucho más, es, por favor, póngannos en los dos platos de la balanza la misma cantidad de euros. En principio, póngannos en las mismas condiciones de salida, no pido mejores, pido las mismas. Denos ustedes a las organizaciones y a los profesionales que queremos trabajar con el empleo normalizado la misma cantidad de recursos que se está invirtiendo y que se ha invertido en empleo protegido. Esa es la primera y la segunda. Quizá la mejor manera, esto es una visión personal, pero quizá la mejor manera de conseguir cambiar y de conseguir hacer que los otros especiales de empleo pasen a ser otra cosa, sería irlos normalizando poco a poco en lo posible, es decir, ir disminuyendo el porcentaje de personas con discapacidad que los integran y aumentando de personas sin discapacidad. Ir haciendo que las agudas se normalicen, es decir, ir haciéndolos cada vez empresas que sean menos especiales, más normales y donde las personas verdaderamente, las personas con discapacidad que entran verdaderamente puedan compartir su experiencia laboral con unas personas sin discapacidad y se les vaya poniendo en disposición adecuada de saltar al empleo ordinario. Todo esto con 250 matices en los que no voy a entrar porque yo ya he hablado hasta mañana y ahora se lo quería hacer esos apuntes. Con lo cual abro un turno de preguntas para que quien quiera os aproveche de los que están y estamos aquí en esta mesa y haremos lo que podamos. Allá arriba. Veo una pregunta. Yo como tengo el privilegio de estar en casa pues me cojo primero. A ver, cuando yo puse o pensé en su día en Trébol y hablé con la gente de Trébol montar esta mesa había una razón muy concreta por la que hacerlo. nosotros aquí en esta comarca que por aquello que está en el interior de Valencia vino poca gente habíamos venido desarrollando durante 19 años este es el 20 empleo con apoyo y que en ese proceso de empleo con apoyo habíamos generado la friolera de 480 contratos para personas en su mayoría con discapacidad intelectual. Habíamos conseguido entrar después de unos cuantísimos años en una empresa de automoción y en esa empresa de automoción teníamos la posibilidad de incorporar dos personas con discapacidad intelectual. No una discapacidad intelectual muy aguda pero discapacidad intelectual y cuando la persona estaba avisada cuando llegó la víspera del día en el cual teníamos que presentar a la persona y a su preparador laboral que le íbamos a enseñar a hacer el trabajo ese chico hoy está trabajando con un contrato indefinido en otra empresa nos dijeron que no hacía falta que fuéramos y descubrimos unas semanas más tarde que habían contratado gente de un centro especial de empleo por medio de un enclave laboral. Pasados unos meses había otra empresa de promoción apareció un centro especial de empleo el centro especial de empleo hizo un sondeo a través de los ayuntamientos de la comarca hizo una entrevista de personas con como muy bien ha dicho Hidalgo calificación de minusvalía en el la entrevista era en la mesa de un bar de pueblo se les ofreció ocupar esos puestos de trabajo con unas jornadas no completas de muy manera que aquellas personas pudieran mantener sus pensiones y en concreto nosotros nos dijeron que los intelectuales a los centros ocupacionales por supuesto nosotros no hemos optado a esos puestos de trabajo y ahora últimamente a una empresa conocidísima y no voy a nombrar porque creo que no debo porque no está aquí pero con una empresa conocidísima no sólo para los de la tierra sino hace unos 20 años que se anunciaba para toda España porque se anunciaba tranquilamente en la televisión de blanco y negro para los que teníamos la de blanco y negro por los principios del color se le ha ocurrido que va a montar un centro especial de empleo y se le ha ocurrido que va a montar ese centro especial de empleo y resulta que aparece una asociación según nos ha llegado no sabemos por qué ni cómo de Albacete y te lo tiraron y nos dicen que es que ese centro especial de empleo va a servir para dar salida a las personas con discapacidad no sabemos muy bien por qué y nos dicen o nos llega desde fuera de las reuniones que es que son más baratos vale la historia es y esta es mi aportación a la mesa desde mi punto de vista si los centros especiales de empleo para la persona con discapacidad deberían promover que esas personas pudieran promocionarse vale en otras empresas porque a fin de cuentas todos los que estamos aquí hemos buscado el trabajo en el mejor sitio posible sea cual sea la razón por la cual lo hemos buscado o por la cual era el mejor sitio posible y por último si lo que de verdad queremos es apoyar a las personas con discapacidad como muy bien se ha dicho esta mañana y esta tarde el dinero es de la persona de la persona y si se me permite barra de su familia porque en Trevor hay personas con contratos indefinidos que no tienen ni la pajutera idea de lo que cobran y están en la empresa ordinaria y esa ayuda tendría que ir con ella donde ella fuera y entonces los centros especiales de empleo recibirían las ayudas de las personas a las cuales contratan pero las empresas ordinarias también recibirían las ayudas a las cuales contratan porque resulta que si la empresa ordinaria no recibe ayudas por discriminación positiva tendremos que concluir que la persona que sale del centro especial de empleo es que ya no tiene discapacidad y no es así la persona va con su discapacidad por lo tanto la ayuda tiene que ir a la discapacidad yo he pretendido hacer esta explicación porque creo que es de justicia que todos sepan por qué esta mesa está aquí y ahora la pregunta es ¿qué hacemos con esos centros especiales de empleo que se dedican a hacer estas cosas? esa es la pregunta si ustedes lo saben bueno ya lo han dicho bueno pues eso si pueden contestar algo más pues comparto plenamente y creo que ya se ha visto a ver yo pienso que el principal problema es que la normativa una cosa es lo que debería ser y otra cosa como muchas veces pasa es lo que hay en la práctica a ver esto como la ley lo permite hasta hoy salvo los casos que yo he comentado reales de que como todo en la vida es no lo mismo una donación que una compra-venta no lo mismo cuando hay un fraude de ley como el nombre propiamente todo el mundo sabe lo que es un fraude de ley defraudador barra todo eso tiene que tener una consecuencia el problema es que por eso agradezco la misión de hoy es poner a cada uno que sepa la realidad con datos reales y con las finalidades y sobre todo que se sepa de que primero hay que concienciar con datos reales y con sentido común que a veces el sentido común es lo principal que le falta a más de un gobernante y ver que igual que se ha conseguido la educación normalizada igual que se ha conseguido es como si hiciéramos para trabajar pues los negros son un centro y según el tipo de esto es que es muy fuerte pero es que tiene que estar superado y lo que tiene que ser es plenamente normalizado pero el problema para ello es que la clave debe ser que en función de la real consecuencia que tenga el tipo de discapacidad que no todo el mundo es lo mismo y no todo el mundo tiene las mismas dificultades un sistema que sea eficiente como es lo que la ley pretende que debe hacerse pero que la práctica no se traduce en que se cumpla porque por desgracia igual que lo que pasa con los bancos que como hay intereses económicos y políticos en medio al final no se atreven a reconfigurar y siempre hay miedo con lo que ya está siempre hay miedo de retocarlo pero lo que hay que hacer es primero clarificar la norma como pretende que sea más eficiente y sobre todo pues hacer lo que es que la madre del asunto está siempre en que es los sistemas de apoyo es lo que debería ser igual que hay apoyo educativo apoyo en acceso a la justicia lo que tiene que haber es que se destine el dinero de forma correcta eficiente y lógica que es que es